¿Cómo comienza la presentación de esta ocasión penúltima de la segunda de clasificatorias? La intención es de agradar, todos preguntarán de qué coño vamos, les daremos alguna pista, todo verano en la playa y no voy de sorporría, hemos venido a un concierto y aquí estamos los artistas. ¡El verano ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡El verano ya llegó! ¡Ya 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 llegó! Aquí tenemos a Vivalde que en la armería, son más pelos que el rincón de una barbería. Shakira viene bailando el guaca guaca, su alete que la han finado por la lengua una banda. ¡El verano ya llegó! ¡Ya 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 llegó! y no el gusto, los berres se han levantado y esclavado y junto, aquí tenemos esa verga venido gratis, cuidado los periodistas con los portátil, el verano ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, el verano ya llegó, ya llegó, ya llegó. El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, el verano ya llegó, ya llegó, ya llegó, mi actuación.